Este crepe lo hice en la sanduchera y me sorprendió el resultado. No quedaba nada en casa. En un recipiente añade dos huevos, dos tazas de leche y mezcla bien. Luego, agrega un poco de sal, dos tazas de harina para todo uso y vuelve a mezclar. Agrega la harina poco a poco. Ahora, agrega una cucharada de polvo de hornear y mezcla ligeramente. Engrasa una sanduchera con un poco de aceite. Luego, añade un poco de la masa y extiéndela bien. Agrega cuatro rebanadas de jamón. Y después, coloca el palillo encima. Ahora, añade cinco rebanadas de mozzarella y agrega un poco más de masa por encima, extendiéndola bien. ¡Gracias! 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 Déjalo cocinar durante tres minutos. Agrega el orégano encima y cocina hasta que esté dorado. Para hacer el crepe dulce, agrega la masa, los palillos, una barra de chocolate y termina con el resto de la masa. Déjalo cocinar durante cinco minutos. Y si a ti también te encantan las recetas de crepe, déjalas aquí, en los comentarios. A mí me encanta el crepe. ¡Gracias! 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 Gracias.